Ejemplificación de adaptación antrópica y variaciones en el relieve por los procesos geomorfológicos de los diferentes contactos entre placas como en las zonas de la fosa de subducción mesoamericana, dorsal mesoatlántica y la falla de San Andrés. Para esto primero es necesario conocer sobre las capas internas de nuestro planeta, la Tierra puede dividirse en cinco capas, litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo y núcleo interno, en donde la litosfera corresponde a una capa rígida conformada por la corteza junto con el manto superior y se encuentra por encima de la astenosfera. Las tres capas principales que conforman la estructura interna de la Tierra son la corteza que es la capa más externa y delgada con respecto a las otras, esta presenta espesores comprendidos entre 5 km a 10 km de profundidad, para la corteza oceánica, y hasta 70 km de profundidad, en la corteza continental. El manto, siendo la mayor parte sólida del interior de la Tierra, se encuentra entre el núcleo denso y sobrecalentado de la Tierra y su delgada capa externa, la corteza. El manto tiene aproximadamente 2.900 km de espesor y constituye un enorme 84% del volumen total de la Tierra. El núcleo interno de la Tierra se encuentra a unos 5.000 km de profundidad y es la capa más profunda del planeta. Este representa cerca del 15% del volumen del planeta. Además de las capas ya mencionadas, también está la astenosfera que se comporta como una zona dúctil, ya que allí los tipos de rocas se encuentran cercanas a su punto de fusión, por lo que permite a la litosfera separarse de las capas inferiores y moverse independientemente por encima del manto. Aquí se generan los movimientos convectivos que permiten el movimiento de placas, estas se impulsan como si se tratase de una cinta transportadora en mal estado. Esto se debe a que la litosfera está rota en fragmentos que se llaman placas tectónicas y son estas placas las que se mueven, unas con respecto a otras, lo que les permite cambiar continuamente de tamaño y forma, elevándose sobre el manto subyacente y al otro lado, hundiéndose entre el mismo. Partiendo de la teoría de que la Tierra tenía un solo supercontinente, o al menos, es el primero del que se tiene evidencia alguna, su nombre era Baalbaray y de ahí fue dividiéndose en diferentes continentes tales como Ur, Pangea, Laurasia, Nena, Atlántica, Colombia, entre otros hasta llegar a formar lo que hoy se conoce como Planeta Tierra, con sus cinco continentes donde se habita. La Tierra continúa cambiando su morfología, pero, la vida del ser humano es relativamente corta comparado a la vida del planeta, por lo que realmente no se dan cambios lo suficientemente rápido para ser significativo, ya que se tratan cambios de unos cuantos centímetros. Para justificar los cambios continentales, en el siglo XX se planteó la teoría de deriva continental y posteriormente se transformó en una teoría sólida, con pruebas del desplazamiento de los continentes, evolucionando a lo que hoy se conoce como la teoría de la tectónica de placas, la cual se encarga de dar explicación a los fenómenos tectónicos, como que las placas tectónicas son fragmentos de la litosfera, compuestos por la parte superficial del manto superior y la corteza terrestre, que se comportan como una capa fuerte, relativamente fría y rígida que se encuentra en constante movimiento. Además, la litosfera no se presenta el mismo grosor a lo largo de todo el planeta, ya que es más delgada en los océanos, alcanzando como máximo 100 kilómetros, mientras que en los continentes su grosor promedio es entre 100 kilómetros y 150 kilómetros, pero puede superar los 250 kilómetros en algunas zonas. Las interacciones entre dos o más placas tectónicas, se conoce como bordes de placas. Durante esta interacción se presenta una intensa actividad geológica, vulcanismo, subsidencia, sismicidad y compresión de los materiales que conforman el terreno. Debido a esta interacción se originan tres tipos de bordes de placas tectónicas, los conocidos como límites convergentes o destructivos, límites divergentes o constructivos y los límites de falla transformante o pasivos. El primero que se profundizará son los límites convergentes o destructivos se deben a la compresión entre ambas placas, la más densa se subduce debajo de otra, estos los límites son eventos producto de tres distintas categorías de interacción entre bordes de placas convergentes, la primera entre placas oceánicas, la segunda cuando una placa oceánica se hunde bajo la placa continental en un proceso llamado subducción y cuando la placa superior se eleva también se forman sistemas montañosos. La tercera se produce entre dos placas continentales, cuando esto sucede, es más difícil que una placa se hunda frente a la otra, lo que hace que se acumule mucho material en los márgenes y que esto ocasione que haya grandes elevaciones del terreno, es decir, montañas muy elevadas. La fosa de subducción mesoamericana es un ejemplo de una interacción convergente entre placas, se extiende desde el sur de México hasta Panamá, esta es una depresión del fondo oceánico, como una gran zanja formada por el hundimiento de la placa del coco bajo la placa Caribe, esta gran zanja se extiende desde el sur de México hasta Panamá y en algunas partes puede alcanzar hasta 4000 metros de profundidad. Esta fosa es una flanja que recorre simultáneamente la costa, por la que igualmente hay cordilleras y volcanes casi que de manera lineal, siendo una zona deprimida y relativamente estrecha, a la cual se le puede atribuir fenómenos sísmicos tales como terremotos, tsunamis y actividad volcánica. Los países centroamericanos corren mayor riesgo de sufrir terremotos, esto debido a la subducción. Hay algunos países centroamericanos que cuentan con mayor riesgo sísmico, por ejemplo Costa Rica es el país que ha sufrido más terremotos con magnitudes mayores a 7,0 desde 1973 con 5, luego sigue en Guatemala y El Salvador con 3, luego Nicaragua y Panamá con 2 y por último Honduras con 1. Por esta razón en Costa Rica existe el código sísmico, que indica los cambios a realizar en la construcción de edificios para lograr minimizar los daños causados por actividad sísmica. Un ejemplo de la aplicación de dicho código sísmico es el Estadio Nacional de Costa Rica, ubicado en San José, que según evaluaciones, está diseñado para neutralizar sismos de hasta 8,5 grados en escala de Richter. La resistencia del estadio fue puesta en evidencia dos años después con la afectación de un sismo de magnitud 7,6 que no dañó la estructura principal de dicho estadio. El choque de placas que dio origen a la fosa de subducción mesoamericana es de las más importantes en cuanto al cambio en la morfología terrestre y marina, esto al dar origen a nuevos volcanes e islas. Un claro ejemplo del producto de este choque es la cordillera volcánica central, toda esta zona junto a los 7 volcanes de Costa Rica fueron formados producto del choque de placas. Otro efecto morfológico producto de la interacción de placas es lo que se denomina prisma de acreción, esto se evidencia en la zona costera del continente y hasta el borde de la fosa. Un ejemplo de esto es lo que se muestra en el mapa de la fosa de subducción mesoamericana. En el lado del Pacífico, entre el borde del continente y la fosa de subducción, se observa el mar de un color más claro, esto significa que en toda esa zona hay menos profundidad, en comparación con el del otro lado de la fosa, indicando así que en toda esta área se produce dicho fenómeno. La interacción de bordes de placas divergentes, también llamados bordes constructivos, aparecen donde dos placas tectónicas se separan. Son denominados como bordes constructivos porque al separarse las placas, asciende material, desde el manto, para formar corteza oceánica, por eso también se llaman centros de expansión, ya que la expansión del fondo oceánico se produce en estos bordes. Debido a esa separación de las placas, las montañas y volcanes se elevan. Estos pueden formarse tanto en el fondo oceánico, por ejemplo, dorsal mesoatlántica, y sobre los continentes, por ejemplo, Riff de África Oriental. Al igual que el resto de interacciones, están asociados a la actividad volcánica y terremotos. En el fondo del Océano Atlántico se ubica la dorsal mesoatlántica, que divide el Océano Atlántico de norte a sur, formando parte de la dorsal oceánica, tiene una longitud de unos 16.000 kilómetros, que cubren tanto el Atlántico Norte, desde el norte de Islandia, como el Atlántico Sur, en un punto al este del sur de Sudamérica, que está situado a 7.200 kilómetros de dicho subcontinente. El terreno de la dorsal atlántica se forma gracias al magma candente que trata de subir a la superficie, pero que se topa con las aguas oceánicas. Esto hace que acabe enfriándose y haciendo que de la erupción volcánica subacuática surja una pared de lava endurecida que pasa a ser la nueva capa de suelo en el lecho marino. Esta dorsal está separando la placa sudamericana y norteamericana. Cada vez que éstas se mueven se ocasiona una separación con las placas Eurasia y África, achicando el Océano Pacífico y ensanchando el Atlántico. En la imagen se observa la cordillera submarina presente en la dorsal, ésta sigue la forma de los bordes continentales de la parte este del continente americano, la zona oeste de África y Europa, en donde se puede relacionar su forma y concluir que en algún momento, estos tres continentes estuvieron unidos en la zona donde actualmente se encuentra la dorsal. La dorsal da lugar a una serie de islas como Azores o Tristán de Acuña. También está conformada por islas con puntos calientes, como es el caso de Islandia. Esta es una isla que se ubica justo en medio de la dorsal por lo que la convierte en una zona de altísimo valor en cuanto a estudio geológico se refiere, esta isla es Islandia y se ubica justo en medio de la placa euroasiática y la placa norteamericana, en este lugar se puede ver a simple vista como dos continentes se van separando poco a poco a través de los años, en este caso el continente europeo y el americano. Dado lo anterior, comprender el surgimiento de magma puede ser clave para entender mejor los movimientos de placas tectónicas y con ello mejorar los sistemas de alarmas de terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas en todo el tramo que conforma la dorsal mesoatlántica. Tal interacción tiene efectos en la población localizada en ésta, con adaptaciones como investigaciones realizadas con el fin de comprender aún mejor tal interacción y con ello tener más insumos para poder descifrar los movimientos sísmicos, los efectos geológicos y así prevenir desastres o hasta poder conocer con antelación la ocurrencia de algún fenómeno geológico. Con investigaciones que van desde analizar mediante tecnología ubicada en el fondo del océano Atlántico, para comprender aún mejor esta interacción, mediante el análisis de la cordillera ubicada ahí producto de la interacción divergente y formación de nuevo material generado en la dorsal. Finalmente se encuentran los límites transformantes o pasivos, se forman cuando dos placas friccionan la una con la otra, a lo largo de las fallas de desgarre en la interacción transformante, se produce un desplazamiento lateral de las placas, una respecto a la otra sin que se produzca o se destruya la litosfera. Por lo cual, con los movimientos transformantes solamente se modifica la superficie ya existente. En la figura se muestra un ejemplo de un choque de placas de tipo transformante o desplazamiento en donde existe un río que atraviesa las dos placas y que por motivo del desplazamiento se va a separar en el futuro. El tipo de relieve que resulta del movimiento transformante es el resultado de movimientos en zonas rocosas muy fracturadas que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o de trincheras. Son zonas idóneas de sufrir numerosos sismos superficiales debido al rozamiento. La falla de San Andrés es un ejemplo de un límite transformante, esta falla posee una extensión de aproximadamente 1300 kilómetros y se extiende desde el Golfo de California hasta el oeste de California en Estados Unidos, siendo una de las grietas más grandes del mundo. La magnitud de dicha fractura se debe a que está constituida por los movimientos transformantes de dos de las placas más grandes, Pacífica y Norteamericana. Otro ejemplo de morfología, producto de la falla es una serie de acantilados en Musel Rock, donde se calcula que unos 800 metros de la costa cayeron al mar, estos acantilados fueron parte de las consecuencias del terremoto que azotó San Francisco en 1906 y que por su cercanía con la falla de tan solo 400 metros es innegable su formación. Ante tal amenaza, la población y los profesionales han optado por reforzar sus instalaciones y construir infraestructura antisísmica, con el fin de que éstas sean más resistentes a los movimientos de gran magnitud que pueden generar un sismo o terremoto. Por esto, en los últimos años gracias a los avances en la tecnología los ingenieros han logrado diseñar megastructuras capaces de resistir el impacto de los terremotos. Un ejemplo de esto es el Puente de la Bahía San Francisco o Aclando. Dicho puente fue diseñado como consecuencia de la destrucción del anterior Puente de la Bahía en el terremoto del 17 de octubre de 1989, producto de la falla de San Andrés, con una magnitud de 6,9 grados, por este motivo en 1997 se comenzó con el diseño de un puente capaz de resistir el impacto de un nuevo terremoto, en consecuencia a esto en el 2013 se concluyó con la construcción del nuevo Puente de la Bahía, con un pilar de 525 pies sobre el nivel del mar, más de 7 kilómetros más novedosas tecnologías antisísmicas, se convirtió en el mejor puente antiterremotos del mundo. Esta es una de las interacciones geológicas más conocidas debido a la película Terremoto. La falla de San Andrés estrenada en el 2015. En esta zona también se ha dado una gran adaptación antropológica, una de ellas es la notable fama que le han tratado de dar a la misma, producto también de estar ubicada en una zona tan comercial y conocida como la que es California. Los fenómenos más notables que exhiben la evidencia de los movimientos convectivos y las placas tectónicas, se comprueban mediante el continuo cambio de la morfología terrestre en el crecimiento anual en volcanes e incluso cerros, llegando a ser potenciales futuros volcanes, aparición de nuevas islas, engrosamiento de fallas o grietas en la Tierra, hundimiento o levantamiento de terrenos, caso Ciudad de México, y una larga lista de fenómenos. Con las nuevas tecnologías y especialmente gracias a los satélites, es fácil observar y analizar el terreno con detenimiento, a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet o con una de las tantas aplicaciones de mapas, para ver cómo se notan esas variaciones y cómo es evidente que en unos miles de años la Tierra va a ser muy diferente a la que hoy se conoce, tal como sucedió, por ejemplo, hace más de 200 millones de años, cuando la dorsal mesoatlántica no existía y ahora es el segundo océano más grande del mundo. Estos cambios son muy lentos para el ser humano, pero relativamente acelerados para la vida del planeta. Siendo estos los principales antecedentes que demuestran la interacción entre los movimientos convectivos y las placas tectónicas. Es importante que los países tomen en cuenta las investigaciones existentes sobre la actividad sísmica y los tipos de bordes de placas situados en cada región, esto con el fin de planificar la ubicación y el diseño de las edificaciones, lo que les permite disminuir las consecuencias posteriores a un evento sísmico.